NITIDO Aquí se gana Aquí se gana Aquí se gana Gana, 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 gana Hoy se bebe Yo le doy robo Te subo la nota Yo le doy robo Te pongo a bailar perrito Te subo la nota Te pongo a bailar perrito No hace falta droga Esta música arrebata Exclusivo para Christian Music El papá de lo variado Christian Music ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Esto lo estoy formando diferente NITIDO Produciendo Cuarto corpía 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 Blah Y si dan golpesson de barriga Te pongo a bailar perrito Y si dan golpesson de barriga Qué lo que tú dices Y si dan golpesson de barriga Te pongo a bailar el perrito, y si dan golpes son de barriga. ¿Qué es lo que tú dices? Tú eres un palomo. Ponte la nota. Tú eres un palomo. Ponte la nota. Tú eres un palomo. Ponte la nota. No prendas con baja, que no suba la nota. Tú eres un palomo. Ponte la nota. Tú eres un palomo. Ponte la nota. La nota. Tú eres un palomo. Tú eres un palomo. ¿Qué es lo que tú dices? Yo sé que a ti te gusta cuando suena. Gada. Yo sé que a ti te gusta cuando suena. Gada. Yo sé que a ti te gusta cuando suena. Gada, 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 gada. ¡Samos gente bacana! ¡No es el Popobamba! ¡Samos gente bacana! ¡No es Popobamba! ¡Ati, cegada! ¡Ati, cegada! ¡Gada, gada, gada, gada! ¡Gada! Me tiene loquera, ¿qué hago? Me tiene loquera, me lo digo. Cuidado, ché, se le mete la loquera, se le mete la loquera, Se le mete la noquera, se le mete la noquera, se le mete la noquera Christian Music, el papá de lo variado